Grupo Mármor informa La expresión Foro Nuevo Sol, encabezada por el diputado federal Silvano Aureoles Conejo, se colocó al frente de los resultados con una votación del 38.75% en las pasadas elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática. Más información en punto de las 7 de la mañana por el Canal 4. Grupo Mármor informa